Expresar que nos encontramos completamente en desacuerdo con esta medida de la Alcaldía de Medellín, del señor alcalde, toda vez que violando el principio del derecho a la defensa, no tuvimos forma de cómo expresar toda nuestra inconformidad y toda nuestra gestión para promover un buen espectáculo deportivo, más en una final como se presentó ante Millonarios. No somos responsables de los operativos ni de desplazamiento de los clubes, de los equipos, eso es responsabilidad directa de la fuerza pública a nivel constitucional y la ley así lo establece y creemos que se presentaron varias fallas en este tipo de operativos y no es responsabilidad del club y de su linchada que por hechos de algunos desadaptados que en ningún momento compartimos estos temas de violencia, seamos los clubes los que tengamos la culpa o que salgamos sancionados o rejudicados tanto moralmente como económicamente y a su vez los hinchas sean quienes se vean afectados también en su gestión y en su acompañamiento al equipo. Desafortunadamente es una situación que se ha venido presentando reiterativamente con muchas situaciones o mensajes de que cualquier hecho desfavorable no nos generaría el cierre del estadio, el cual no compartimos en ningún punto de vista y haremos todo nuestro debido proceso a la defensa, desafortunadamente como lo expresé en la mesa los tiempos que se tienen no son los más óptimos para poder ejercer este derecho a la defensa pero venimos trabajando muy 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 mancomunadamente para presentarla y buscar que esta sanción sea quitada sabemos que es difícil porque ya es una decisión de alcalde y regresar esta decisión tiene su costo político pero si vamos a ejercer todo nuestro derecho a la defensa y expresar nuestro punto de vista como institución donde rechazamos toda violencia que se pueda generar alrededor del fútbol expresamos que es una problemática social que no es solamente el fútbol y bueno así como lo expresamos ya la policía habría que cerrar muchos lugares en la comunidad dado todo el fenómeno de violencia que se viene generando no solo en el fútbol sino en toda la sociedad entonces no podemos recaer y no nos puede recaer a este tipo nacional esta culpa y vamos a ejercer todo nuestro derecho a la defensa y bueno seguiremos adelante hemos tenido muchas adversidades y nos hemos repuesto de ellas esta es una más en el fútbol se presentan muchas variables tanto desde el punto de vista deportivo como institucional y la grandeza de este club da para que nos repongamos a esto más con el equipo que tenemos, el cuerpo técnico y toda la institucionalidad que se tiene un último punto que quiero mencionar, adicional a todo lo que realizamos para propender por el buen espectáculo y cumplir con todos los protocolos damos nuestro mensaje del cuerpo técnico y de la comisión deportiva y de nuestro gerente deportivo y todo el mensaje a las divisiones menores de equipo profesional y como pueden ver somos el equipo mejor en Fairplay menos tarjetas amarillas, menos tarjetas rojas, menos sanciones a nuestros jugadores, a nuestro cuerpo técnico menos protestas a los árbitros y eso, todo eso genera creo que convivencia y damos todos los mensajes de que el fútbol es una convivencia y es lo que queremos todos entonces, gracias por esta invitación de ustedes de estar acá y participar con nosotros y bueno, nos vemos ya en consideración que tienen algún tipo de pregunta